Más que nada, hoy venimos a dar el banderazo de inicio de la pavimentación de calles de cada región de independencia, donde hicimos un compromiso en campaña, me acuerdo cuando venimos acá todavía en el domo, y aquí me comprometí con ustedes y por eso hoy estamos cumpliendo. Hoy se da el banderazo de inicio de esta obra de pavimentación de calles, donde se va a invertir 3.514.000 pesos, 784 metros lineales, metros cuadrados, 4.708 metros cuadrados que se van a hacer pavimento, esperando que esta pavimentación sea para beneficio del mil ejidos, las escuelas, para que ya no los niños ya no estén pisándolo, y sobre todo pedirle aquí al ingeniero Ulises, que es el que va a estar a cargo de la obra, que quiere una obra excelente, una obra bien, porque acá son amigos, acá siempre me han recibido bien, y vamos a estar a la zona con ustedes, y muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias al presidente que nos está echando la mano pues en esta obra, en el ejido no hay independencia, ya que hay calles que no se ven buenas, pues ya que ya con el pavimento sí, me va a mirar una chulada, ya que hoy vino a dar el banderazo pues, donde va a empezar a trabajar, y quedamos muy agradecidos, ya que él es el eje del municipio. Gracias.